El tema COVID sigue siendo un tema recurrente, vamos a tomar contacto con Jesús Monzón porque se acuerda la semana pasada el abogado que trabaja en el juzgado de faltas dio positivo, después también como tiene funciones en la empresa celulosa, la situación se extendió hacia la empresa clásica e histórica de Capitán Bermúdez, pero en las últimas horas se habla de un nuevo caso de COVID-19 en Capitán Bermúdez, en el municipio, cuando estaba todo dado para que mañana el municipio abriera sus puertas, después del primer caso de la semana pasada que el propio Monzón aquí en Reporter 2 lo anunciaba. Estamos en IA con Jesús. Monzón, lo saluda Ariel Marini por Canal 2. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás Ariel? Gracias por atendernos. Bueno, ¿otro caso más? Sí, otro caso más. Esto, como vos lo planteabas, comenzó la semana pasada, el día miércoles, por la noche, el intendente me llamó planteándome en el área de Tribunal de Falta, le había dado positivo al juez de falta, resolvimos el jueves por la mañana en forma conjunta, el gremio con el Ejecutivo, cerrar el municipio jueves y viernes, en principio, bueno, tocaba el juez sábado y domingo y ver cómo seguía la situación. El domingo volvimos a hablar telefónicamente con el intendente y también decidimos, para preservar, no teníamos todavía ningún otro caso, pero queríamos prevenir la seguridad de los trabajadores, así que resolvimos que estuviera cerrada lunes y martes, y como vos planteabas, anoche nos llevó el resultado una compañera que trabaja en habilitaciones, que también le dio positivo, obviamente están aislados, están sin ningún tipo de síntomas, pero bueno, todas las personas que han conversado o estado con ella en su momento, también se han aislado, y como vos planteabas, el municipio quería abrir la nota de la municipalidad, algunos sectores, porque no se han terminado de liquidar los sueldos, el tema atributos, cajas, tesorería, montaduría que está arriba, que está lejos de donde se planteó esto, obviamente que se han hecho todas las desinfecciones, y obviamente a la tarde vamos a conversar con el intendente, a ver qué es lo que quiere hacer y con la garantía que sea necesaria, obviamente de a poco, por sector en la municipalidad se va a ir abriendo. Monzón, esta mujer, la nueva contagiada, ¿tuvo contacto estrecho con el encargado del juzgado de faltas de la ciudad? Sí, exactamente, porque iban a hacer justo la semana pasada una clausura, y el juez fue a la oficina, estaba esta compañera con otra compañera más, conversaron ahí bastante tiempo de este tema, después esta compañera tuvo síntomas el día viernes, no estaba tan complicada, pero pedimos rápidamente el hisopado, y ayer el resultado dio positivo. Lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo, que lo hablaba recién con Daniel, que también le doy mis condolencias, ya he hablado con él, lo conocía de año, al papá también, que el municipio haga un comunicado de prensa, de forma oficial de hoy, cuáles son los contagiados, cuáles son los que están aislados, la desinfección que se hace día a día, lo que van a hacer mañana antes de que entren, van a ser muy pocas las personas que se convoquen mañana a trabajar, pero de eso depende también que se cobren los sueldos, así que hablaremos con el jefe de personal, hablaremos con los compañeros después de este comunicado, y veremos cómo seguimos en lo mejor, dándole la protección y el protocolo que corresponda para no arriesgar a ningún compañero. Eso le iba a preguntar, ¿no hay un número de personal de trabajadores municipales aislados por estos dos casos? Sí, sí, sí. Sí, le iba a haber un número de cerca de 7, 8, 10 trabajadores aislados. Ah, bien. Que habían tenido contacto ya desde el jueves de la semana pasada, estos compañeros se aislaron, gracias a Dios, los demás compañeros que trabajan ahí en la oficina, no tenemos información de que le haya pasado algo, que hayan tenido algún síntoma, uno solo de los compañeros, se hizo el hisopado y todavía no está el resultado, pero ya está bien, no tiene síntomas. Bueno, la preocupación, Ariel, es la que tenemos todos, y te comento algo que realmente a veces preocupa. Preocupa esta situación de cómo estamos y preocupa muchas veces una situación que tuvieron las barrenderas el jueves de la semana pasada, que después tuvimos una reunión con ella, los vecinos o algunos vecinos donde estaban trabajando salieron a insultarla y que se fueran. Yo le quiero plantear a estos vecinos que los empleados municipales son, en el 50% de la provincia, más de 20.000 municipales, que desde el primer día que comenzó la pandemia, desde el 20 de marzo, salieron a poner la cara, el pecho, a limpiar, a exponerse, a exponerse los contagios, a llevarlo a la familia, y hoy se encuentran con situaciones de insultar a gente que no tuvo nada que ver, ni tuvo contacto con esta gente que tiene contagios, no va a la municipalidad, trabaja en el obrador, y nos sorprendió. Lo que sí resolvimos con los jefes del obrador era, cuando haya otro tipo de actitud así, identificar al vecino y hacer la denuncia correspondiente, porque nosotros tampoco queremos que nadie se contagie. El palacio se cerró automáticamente cuando empezó un caso, ya va a ser seis días que está cerrado. Y nosotros no queremos poner a nadie, ni a la familia, ni al vecino, pero que cualquiera de nosotros se puede contagiar. Yo no voy a querer contagiarme, lo puedo hacer, no voy a querer contagiar a un compañero, a un vecino. Me parece que a veces los vecinos ven esa situación, y no ven lo que pasó el fin de semana en el previo del ferrocarril, que había más de 500 personas tomando mate, compartiendo cervezas, sin ningún tipo de protocolo, sin barbijo. Bueno, cuidarnos, tenemos que cuidar entre todos. Qué barbaridad. Claro, porque ¿qué era? La excusa de no, ustedes son municipales, hay un trabajador contagiado, nos pueden contagiar a nosotros. Qué mente tan estrecha, ¿no? Esa fue la excusa, y yo le pido al vecino que entienda que los compañeros están prestando un servicio, y que muchos tienen miedo, están asustados, que no sabemos qué le puede pasar a cualquiera, y que solo no se salva a nadie. Pero bueno, estas veces son las cosas, los malos momentos que pasan los empleados municipales por salir a trabajar. Totalmente. Monzón, entonces, mañana difícil que haya atención al público. Sí, algunas secciones van a abrir, seguramente para continuar mínimamente con algunos trámites administrativos, pero atención al público va a ser difícil mañana, ¿no? Sí, va a ser complicado. Eso lo vamos a resolver por la tarde con el intendente, obviamente vamos a hablar con los compañeros, con el jefe de personal, y ver la situación que sea mejor para proteger la salud de los compañeros. Bien. Monzón, lo aprovecho antes de despedirlo como secretario de la CGT San Lorenzo. ¿Qué me dice de lo que pasó en COFCO, que denunció el intendente comunal, Fito González, es que un sector de los que se habían hisopado les dio positivo en un instituto privado y después en los públicos le dio que era negativo y dijo, cuidado que no haya algún vivillo queriendo hacer un negocio con esto. ¿Usted tiene ahí una posición, digamos, una lectura de lo que pasó con los empleados de COFCO? Mirá, la lectura que manejamos desde la CGT y lo hemos conversado con los compañeros aceiteros, que la garantía del hisopado es lo que hace la provincia. No solamente en Timbú va a pasar otra cosa. En otros lugares de la provincia, en lo privado también, en un momento le ha dado positivo y después se lo han hecho en lo público y le ha dado negativo. Pero bueno, nunca falta en estas situaciones complicadas que la gente tiene muchísimo miedo, que aparezca un vivo a querer lucrar con la salud de los compañeros. Pero bueno, ojalá que se pueda solucionar, si fue así, con el compañero Fito González hablamos bastante seguido, ojalá que no se use la salud de los trabajadores para lucrar. Sí, lo único que faltará, no tapa el agua. Si es así, realmente no tapa el agua, ¿no? Puede pasar, Ariel, vos sabés cómo somos los argentinos. Sí, exactamente. Exactamente. Digo, aparte, ¿cómo ha quedado claramente diferenciado la salud pública, lo bien que ha trabajado, y algunos sectores privados que han tenido trabajadores sin protocolo, muchos contagiados, y ahora la sospechan cuando los resultados que muchos tienen, el plurito de la atención privada, los efectores privados, ¿cómo ha desnudado también cierta falencia el sector privado de atención sanitaria? Mira, en los mayores lugares que son cápitas del sector privado, solamente les interesa que les paguen y después siempre ponen un pretexto para la atención. Nosotros tenemos un grave problema con esta ley de ART que se quiere tratar en diputados, que es totalmente en contra y perjudicial para el trabajador, y por otro lado, ART, no reconocen el tema del COVID, no han dado ningún tipo de charla de prevención, y el 50% de los trabajadores durante 60 días no estuvieron trabajando, y la cápita se cobra por todos. O sea, un gran abuso de la ART, y en eso también hay que hacer un trabajo en conjunto con los intendentes, que también tienen la responsabilidad de hacer los reclamos, y que cuando se paga una cápita se tiene que respetar también el servicio. Gracias, Monzón, por atendernos. Muchas gracias. Gracias, Jesús Monzón. Entonces, nuevo caso positivo de coronavirus. Una empleada que estuvo en contacto con el abogado, el juez de falta, iban a hacer algunas tareas, tuvieron contacto, los dos contagiados. Mañana la municipalidad ya había anunciado en sus redes sociales que iba a abrir sus puertas o iba a abrir la atención al público. Ahora, ante este panorama, Monzón dice, nos vamos a juntar esta tarde con el intendente Sinali para ver, igual necesita, quizás en algunos sectores, volver a atender la municipalidad, por ejemplo, para la liquidación de los salarios. Va a ser muy difícil que haya una atención al público. Más allá que esta mujer ya estaba aislada porque fue uno de los contactos estrechos con el primer contagiado, y ya la municipalidad, uno supone que ha higienizado, ha desinfectado ese lugar. Así que, bueno, vamos a ver, hay que estar muy atentos en cuanto a la resolución que pueda haber a la tarde de hoy entre el gremio y el departamento ejecutivo para ver cómo y de qué forma, si es así o no, vuelve a atender al público la municipalidad de Capitán Bermúdez. Segundo caso, que seguramente se va a ver reflejado esta noche en el parte del Ministerio de Salud de la provincia. Gracias. 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 Gracias.